Ay, espérame, es que me pongo nervioso. Hacer arte tiene sus grados de dificultad, pero hacerlo en un programa de televisión es otra historia. Conoce esa historia en una síntesis que no tiene desperdicio. Arte Shock, recuento previo a la gran final de temporada. Ya. Este sábado a las 18 horas, aquí, en el Canal Cultural de los Universitarios.